La última vez nos vimos con una de las mejores películas de thriller con un asesino sálico, un chabón que se cepillaba todo lo que se le cruzaba por delante. Su único código era una moneda. Ahora vamos a ver otro asesino, pero que tiene un plan muy claro, un mensaje divino que comunicar. Una trama tan aberrante como perfecta. Esta historia sería como el santo grial de los asesinatos. Así que, vamos a ella. Este es Samerset, un detective que ha dedicado su vida a resolver crímenes. Durante su última semana en sus funciones, debe transferirle su trabajo al oficial Mills, este pibe recién llegado a la ciudad. Ciudad que, por cierto, no tiene nombre. Pero lo que sí tiene es una lluvia interminable cada maldito día. Tuvimos toda clase de lluvias. La lluvia delgadita que pellizca. La lluvia gorda y pesada. La lluvia que cae de costado. Ruidos que no te dejan hablar. Ruidos que no te dejan dormir. Y caos. Mucho caos en sus entrañas. Un lugar que es mejor no visitar. Bueno, Mills había insistido para ser transferido a esta ciudad insoportable con el único objetivo de ganar experiencia como detective. Samerset le pone los puntos de quién carajo está a cargo del equipo. A los detectives les reportan un supuesto crimen. Al ingresar a la casa, se encuentran con el cuerpo de un tipo extremadamente obeso, que al parecer había dejado este mundo morfando. Samerset ve que al chabón lo habían atado de pies y de manos. Luego Mills descubre un tacho lleno de expulsiones gástricas debajo de la mesa. Lo cual mostraba que no contento con la cantidad ingerida, debía descomer para volver a morfar. Pronto llega el doctor para certificar el deceso de la víctima. Todo indicaría que al tipo lo habrían obligado a comer hasta morir. Samerset, muchos no se lo van Camille. Le parece un pendejo petulante mal hablado y que cagaría todo a trompadas. Lo cual estaría en las antípodas de su personalidad. Luego de la autopsia, se confirma que al tipo habría muerto de hemorragias internas causadas por las distensiones de varios de sus órganos. Te voy a aclarar que esta peli tiene varios momentos que te pueden dejar un poco asqueado, pero bien lo vale. También encuentran marcas de un arma sobre su cabeza, lo cual parecería haber sido la herramienta de estimulación para ingerir tanta comida. Somerset relata la crueldad a la que fue sometida la víctima obligándola a comer, vomitar y volver a comer. El capitán le dice que es solo un gordo que se murió comiendo. Caso cerrado. Perfecto. Ni el juez Dritt sería tan rápido para una sentencia. Pero el detective responde que todo indicaría que es solo el inicio de varios asesinatos. A Somerset lo tenían catalogado como un oficial que exageraba los eventos. Pero para él era que el resto de policías eran unos vagos de mierda. Cuestión que a él le chupa un huevo, ya que pide ser reasignado a otro caso. Solo le queda una semana de laburo y esto va para largo. También le sugiere al capitán que Mills no está preparado para este caso. El capitán le dice que se joda y se fume el caso y al pendejo de Mills. Un nuevo crimen es reportado. Esta vez habría sido un acaudalado abogado y solamente Mills se presenta a la escena, el cual comienza a sentir la presión del caso, que ya estaba bajo la lupa de la prensa. El asesino había dejado un mensaje escrito con sangre. Avaricia. La avaricia, a falta de una palabra mejor, es buena. El capitán le informa a Somerset sobre el nuevo asesinato y del mensaje encontrado. También le comenta que Mills está a cargo del caso. El detective pone cara de, y yo te lo dije. El capitán le insiste para que se quede, cuestionando qué carajos haría retirado. Somerset le cuenta sobre un tipo que fue apuñalado en los ojos luego de ser asaltado cuando paseaba su perro a pocas calles del destacamento. Y le dice que esta ciudad de mierda no tiene futuro. El capitán le vuelve a insistir. Vos no estarías entendiendo, me parece. Se quiere jubilar el amigo. Antes de retirarse, le deja la evidencia encontrada en el estómago del primer crimen. La intriga lleva al detective de vuelta a la escena. Allí se da cuenta que la evidencia era parte del piso frente a la heladera. Entonces al moverla, encuentra una nota y una leyenda. Gula. La nota hacía referencia a un poema de John Milton, lo cual anunciaba que eso era solo el comienzo. Finalmente Somerset enuncia los siete pecados capitales, dejando saber que al menos deberán esperar cinco crímenes más, pero vuelve a confirmar que él está de salida. Mills se muestra confiado, pero el capitán no le pone ninguna ficha al pibe. Somerset de todas maneras se pega una visita a la biblioteca para investigar un poco más, lugar que si por casualidad no conocían, se acudía para nutrir el conocimiento antes de Google. Bueno, ahí recolecta unas obras literarias vinculantes con los pecados capitales, tales como Cuento de Canterbury y La Divina Comedia, entre otros. Somerset era un tipo bastante culto. Conocía mucho de sus pasajes. Luego de extraer varias referencias, le hace una lista de recomendaciones para el joven padawan, el cual estaba en su casa investigando las escenas del crimen. Al día siguiente, Mills estaba a las puteadas intentando leer algo de lo que Somerset le había dejado. Luego va a su trabajo, donde se genera cierta incomodidad, ya que Mills ocuparía la oficina que tantos años habría alojado a Somerset. Ni bien llega, suena el teléfono. Era Tracy, la mujer de Mills, la cual quería hablar con Somerset. ¿Para qué carajo? Para invitarlo esa misma noche a cenar. Mills queda a las puteadas. Pero bueno, muchachos, la jefa es la jefa. Y ahí va este dúo a pasar una hermosa velada. Al finalizar, Somerset quiere saber cómo se estaban adaptando en esa ciudad endemoniada. A Tracy parece no gustarle. Encima, los cagaron con el departamento, ya que no paraban de pasar trenes cada cinco minutos. En fin, el viejo Somerset la estaba pasando bien. Mills no desperdicia el momento para compartir algunos hallazgos con su compañero temporal, el cual enseguida relaciona el crimen con otra obra, el Mercader de Venecia. El asesino había obligado a su víctima a rebanarse un kilo de carne, tal como debería pagar sus deudas el personaje en la obra de Shakespeare. Sumerset confiaba en que había algún detalle más escondido en la escena. Entonces Mills recuerda mostrarle una foto de la mujer de la víctima donde tenía resaltados sus ojos. Esto indicaría que ella podría dar alguna pista más. Es así como van a verla donde estaba custodiada. Entonces, al mostrarle las fotos, ella encuentra que una de las pinturas de la oficina de su esposo estaba al revés. Vuelven a la escena del crimen y la pintura no tenía absolutamente nada. Pero Somerset sabe buscar más allá de lo vidente y encuentra un mensaje de ayuda escrito con unas huellas dactilares. La noche será larga. Los detectives llevan esas muestras para realizar una búsqueda entre las millones de otras del banco de datos de la policía. Finalmente, la espera da sus frutos y el capitán los despierta para reunir varios de su equipo e ir por el supuesto sospechoso. Un criminal varias veces condenado por violación y otra fechoría. Ni Mills ni Somerset creen que este tipo tenga el perfil del responsable de los asesinatos. La policía despliega todo un batallón de ratis en la residencia del sospechoso. Al irrumpir en el lugar, encuentran bocha de estos pinitos aromatizantes horribles que te ponen en el auto cuando lo vas a lavar. En muchas de las escenas de crimen vas a presenciar este entorno lujubre y depresivo que le dará una identidad única a la película. Por fin, encuentran sospechoso pegándose a alta siesta. Pero al levantar las sábanas, hayan al tipo atado a la cama con un cuerpo ulcerado hasta la manija. Como si lo hubieran mantenido a suero durante meses. Sobre su cama se podía leer otro pecado. ¡Pereza! ¡Ay, me encantan estos sábados de flojera! ¡Es miércoles, Homero! ¡Oh! ¡No hay trabajo! El horror de la descomposición de la víctima había sido retratada día a día. Pero lo peor era que el tipo seguía vivo. El asesino le había cortado la mano y con ella había dejado las huellas en lo del abogado. Mientras Mills y Somerset discuten sobre la manera de trabajar, un fotógrafo de la prensa le hace unos retratos. Mills lo saca a patadas. Somerset sabe que el comportamiento de Mills es un problema y eso no ayudaría a su trabajo. En el hospital explican que la víctima no tiene posibilidades de ser interrogada. Tracy llama a Somerset para reunirse con él al día siguiente. El tipo queda un poco asombrado de lo solicitado. Pero ella le dice que no conoce a nadie más en esa ciudad del orto. Al día siguiente, ella le comenta que no se puede adaptar a esa maldita ciudad y que estaba embarazada. Mills no sabía nada todavía. Somerset le cuenta sobre su vida personal, donde pudo haber sido padre, pero decidió que este mundo era demasiado cruel para traer a un hijo y le pidió a su mujer que abortara. Ella le agradece por escucharla. Así que ya sabe, flaca, el mejor mensaje de Somerset sería como esta vieja publicidad. La lista de pecados se va completando. Para Mills, el responsable es un lunático. Quiere ir afuera a llenarlo de plomo. Pero Somerset le dice que no subestime al asesino, que es un tipo bastante metódico y culto. Mills insiste con que está loco y que haya leído tantos libros no lo hace un puto maestro Yoda. Entonces este comentario le da una idea a Somerset. Hacen una lista con todos los libros que han tenido relación con los asesinatos, juntan unos mangos y le dan la lista a un conocido el viejo detective. Somerset le cuenta que este tipo era agente del FBI y que ellos estaban recopilando información de los libros que lee la gente en las bibliotecas. A la hora, el tipo regresa con otra lista con todos los que han solicitado esta literatura. Y un hombre entre todos parece tener estos rasgos, Jonathan Doe, al cual van a pegarle una visita. De repente, sube un tipo que al ver a los detectives, decide sacar un fierro y cancelarles la cita. Mills sale detrás del sospechoso. Se cagan a tiros un rato. La persecución continúa por afuera, por las calles, hasta llegar a un callejón donde Mills es sorprendido con un barretazo en la cabeza. Allí pierde su arma y el Jonathan está por llevarlo en el expreso paraíso, pero por algún motivo le perdona la vida. Tres horas después, llega Somerset. Vuelven al departamento del señor Doe, donde Mills quiere arrancar la puerta de una patada. Somerset se opone, ya que no podrían demostrar cómo dieron con el sospechoso. Y de arrestarlo, Doe sería liberado por los métodos injustificados. Mills se pone de la gorra. Estaba recaliente. Pero le dice que ya entendió. Una chota. Esto haría putear a Somerset por primera y única vez en toda la película. Bueno, este inconveniente no sería nada que el dinero no pueda resolver. Mills le tira unos verdes a una vagabunda para que simule ser quien reportó a Doe. Entonces, ahora con el camino allanado, logran entrar al departamento, el cual era un museo de todos los crímenes realizados. Allí guardaba sus trofeos en vitrinas y en una de ellas encuentran una foto de su próximo objetivo. Mills inspecciona todos los retratos que sacaba el asesino a sus víctimas y descubre algo muy importante. Y eso era que el fotógrafo que había sacado a patadas anteriormente era el famoso John Doe. Pero tranquilos, que Mills logra describir bien los rasgos del sospechoso para un identikit. Lo asombroso era que no logran encontrar ninguna huella del sospechoso en todo el departamento. Pero sí más de 2.000 cuadernos con la vida del asesino y lo podrido que veía el mundo a su alrededor. Entre todo el quilombo se oye sonar el teléfono. Mills atiende. Era el mismísimo Doe para mostrarle su más sincero respeto a la oficial que le había dado casa y disculparse por reventarle la cabeza. Ah, y casi cepillárselo de un plomazo. Pero también para decirle que deberá reorganizar su trabajo debido al encuentro inesperado. Y luego corta. Los detectives intentan saber quién es la mina de la foto. Y con uno de los recibos encontrados, van a un negocio donde fabrican algunos accesorios para mantener la llama de la vida pasional de las parejas. Allí le dan la foto de lo que habían fabricado para el señor Doe. Pero ya era tarde. El juguete había sido estrenado. Doe había forzado con un arma en la boca a un tipo a tener relaciones con una trabajadora de la calle y a utilizar el artefacto satánico. El tipo había quedado traumatizado. Entonces, pueden tachar otro pecado de la lista. Lujuria. Los detectives van a compartir unas copas. Y Somerset intenta preparar a Mills para este tipo de trabajo. Diciéndole que no se puede dar el lujo de satanizar los crímenes que ocurren en esa ciudad. Sino que comprenda que es la manera que tienen algunas personas de evadir las miserias de la realidad. Mills disiente completamente de la teoría de Somerset. Y le dice que ese relato es solo conveniente para él. Porque se va a retirar. Mills llega a su casa, abraza a su mujer y le expresa su amor. Somerset también se acuesta. Pero aparentemente, algo lo molestaba. Las palabras de Mills. El mensaje que escondía a Doe en sus crímenes. Todo le echaba por la borda de su estructura montada durante décadas. Doe avisa a la policía de otra de sus obras. Esta vez, una mujer yacía bajo el pecado de orgullo. Doe le había desfigurado la cara. Luego le había pegado el teléfono en una mano. El cual le permitiría llamar y que le salvase la vida. Aunque quedaría sin su hermoso rostro el resto de ella. En la otra mano, había pegado un contenedor con pastillas para dejar este mundo. Los oficiales regresan a la oficina. Y un hombre lleno de sangre les llama la atención. Jonathan Doe en persona se presenta y se entrega. El motivo por el cual no habían encontrado ninguna huella del sospechoso había sido porque Doe se la rebanaba cada día. Doe exige que venga su abogado. Entonces declara durante horas con él. Aún faltaban dos pecados. Y los detectives saben que esto no había terminado. Un momento después, el abogado de Doe les dice que hay dos cadáveres más por encontrar. Pero Doe jura decirle dónde están solo y solo si Mills y Somerset los llevan donde él les revelaría la ubicación. Pero si se niegan a sus demandas, Doe jamás confesaría dónde están los cuerpos. Y declararía estar loco. Si eso ocurriera, él podría evitar la cárcel. Pero de aceptar, firmaría por todos los crímenes cometidos. Somerset, que no es ningún boludo, le dice al abogado que esta misma conversación podría ser tomada como un chantaje. E invalidaría la exoneración por locura de su cliente. A lo que el abogado responde, que podría ser. Pero la prensa lapidaría a la policía por no encontrar las últimas dos víctimas. Uno de los jefes dice que la sangre encontrada en Doe es de sus dedos, de la mujer desfigurada y de una persona no identificada todavía. Parece que no hay más nada que decir. Mills y Somerset se preparan para salir y grabar todo lo que declare Doe en el camino. La película se divide en dos partes. Una son todos los crímenes que viste hasta el momento. Y la otra es a partir de este instante, donde la música, la espera, el desconcierto, la cara de tranquilidad y relajación de Doe, y sobre todo, la ausencia de la lluvia y caos al salir de la ciudad, preparan un cóctel ideal para uno de los mejores finales. Pero no te la vendo más. En el camino, Somerset y Mills intentan entender a Doe. Él le dice que el trabajo de sus obras trasciende a sus acciones, pero que para entenderlo deben esperar a ver sus últimas dos víctimas. Mills le dice que no serán más que dos asesinatos como los demás. Doe le garantiza al oficial que quedará asombrado. Mills sigue bardeándolo, diciéndole que está loco. Doe le responde que fue elegido por una fuerza superior para realizar estas tareas. Somerset lo contradice, ya que se muestra emocionado por haber torturado a toda esta gente más que forzado. Doe redirige los comentarios hacia Mills, diciendo que al oficial le brillan los ojos con la idea de estar un rato a solas con él en una habitación, insinuando que Mills le daría una buena cagada a trompadas. Y así, justificando que quien hace la tarea y la cree moralmente correcta, puede disfrutarla. Mills se quiere distanciar de Doe diciendo que él mató a gente inocente, pero Doe tiene su conciencia muy limpia según él. Garantiza que todas las personas que mató eran la representación de cada uno de esos pecados y que merecían morir. Mills lo sigue bardeando, pero Doe lo deja pintado al óleo, confirmándole que si él mismo no se hubiese entregado, nunca lo hubiesen encontrado. Mills le recuerda que ya lo habían encontrado una vez, y Doe le recuerda de haberle perdonado la vida. Entonces el oficial queda echando espuma por la boca. Somerset observa toda la conversación. Cada vez confía más en que en el desenlace no será nada de lo esperado. Finalmente Doe les dice que se desvíen en un camino en el medio de la nada, donde se detienen. Luego les asegura que todo será revelado en unos minutos. Allí les pide que lo lleven caminando a un lugar, cuando justo un vehículo en la lejanía se acerca. Somerset le pide a Mills que custodia a Doe mientras detiene al vehículo. El detective revisa al conductor, el cual le declara que es solo un mensajero, que un tipo le pagó 500 dólares por entregar una caja. El destinatario era Mills. Somerset se arriesga y abre la caja. Doe en ese momento le deja saber a Mills que lo admira y que debería estar orgulloso de su vida. Somerset al ver el contenido queda impresionado. Se gira inmediatamente y corre en dirección a Mills, mientras Doe se pone a hablar de Tracy, la mujer de Mills. El asesino le cuenta que esa misma mañana la había visitado y que había intentado tener la misma vida que Mills, pero no había funcionado. Somerset corre lo más rápido que puede. Doe le confiesa que le había cortado la cabeza a su mujer como souvenir. Somerset intenta calmarlo. Mills le pide a su compañero que le diga qué mierda había en la caja. Doe se jacta de los últimos dos pecados. Su envidia por la vida de Mills y ahora Mills debería lidiar con la ira. Somerset le dice que si lo mata, Doe habría ganado. Mills está totalmente aturdido. Doe no deja de avasallarlo diciéndole que Tracy había suplicado por su vida y la del bebé. Mills no sabía nada del embarazo. Intenta contenerse. Somerset le pide una vez más que entregue el arma. El oficial lo intenta, pero nadie puede soportar tal atrocidad en su vida. Mills es ahora un espectro de lo que una vez fue. El capitán dice que cuidarán de él y le pregunta a Somerset dónde estará. Él le responde que estará cerca. ¡Qué buena película! La concha de la lora. Quien no la haya visto cometerá un octavo pecado. Y quien no se suscriba, comparta y le dé like cometerá el noveno. Vos habrás. ¡Hasta la próxima!